Los que estén a favor de iniciar una indagación preliminar en referencia al expediente 142, sírvanse de levantar la mano. Ha sido aprobada iniciar indagación preliminar en la denuncia recaída en el expediente 142 contra el congresista Héctor Becerril Rodríguez. Por unanimidad, la Comisión de Ética decidió abrir una indagación preliminar en contra del congresista Héctor Becerril, quien es acusado de haber recibido sobornos materializados en acabados para su casa de Trujillo a cambio de favorecer a una empresa con una licitación. Durante la sesión del grupo de trabajo, el congresista Johnny Lescano de Acción Popular pidió a los cuatro legisladores fujimoristas integrantes de la Comisión no blindar a Héctor Becerril. Lamentablemente ha sido blindado en todos los casos y esperemos que ahora Fuerza Popular no lo blinde, sino que se indague a antiputaciones que son absolutamente fuertes de parte de una persona empresaria que también está procesada por la justicia y que le ha imputado que se le ha entregado materiales de construcción. Ante lo dicho por Lescano, la congresista fujimorista Milagro Salazar hizo uso de la palabra. No estamos blindando a nadie. El hecho de que alguna denuncia no califique, eso no significa blindaje. Esta denuncia, que es grave y es delicada de por sí, el mismo congresista Héctor Becerril se ha allanado y ha solicitado que le levanten el secreto bancario y el secreto de las comunicaciones. Por su parte, el parlamentario Hernando Ceballos del Frente Amplio también se mostró de acuerdo en investigar a Becerril, quien tiene varios cuestionamientos y acusaciones en su contra. Y si la denuncia de que un congresista haya cobrado coimas y que además sea parte de una organización delictiva en Chiclayo no es un tema menor. Como no era un tema menor la vinculación del señor Becerril con el señor Inostrosa. Y ese sí se bloqueó. En la sesión estuvo presente el congresista de Unidos por la República, Glider Uxñagua, a quien también decidieron abrir la investigación preliminar por las acusaciones de agresión a su expareja y de no pagar la pensión de alimentos para su hijo. En este acto me pongo a disposición de ustedes para la indagación preliminar y me someto a todo el trabajo que ustedes hagan, yo también, y me den el derecho de defensa de acuerdo al mandato constitucional. La próxima sesión de la Comisión de Ética será el lunes 11 de marzo.